Hola cuberos, tengo aquí un paquete que viene muy rápido de DHL Yo creo que viene desde Kiji porque me han dicho que me van a mandar unos cubos Y bueno, estoy muy contento que Kiji me mande cubos para probarlos aquí en el canal Esto se lo tengo que agradecer a Loco a Loco, ya sabéis, el canal Loco a Loco También sobre cubos, que bueno, ellos me pusieron en contacto con Kiji Muchas gracias Loco a Loco por... pues por todo, ya lo sabes Y quitamos el paquete de por aquí, nos quedamos con esto Pues efectivamente, viene desde Kiji Y parece que son tres cubos y tengo muchas ganas de abrir esto porque... Madre mía, creo que no lo he visto todavía en YouTube estos cubos Al menos uno de ellos, sí creo que es lo que es Entonces, hacía mucho tiempo que no me emocionaba de esta forma, ¿no? al abrir un paquete Así que, ¿qué tenemos por aquí? Primero un cubo totalmente suelto, ahora veremos qué es Luego tenemos otro 4x4 y un cubo más grande, el 7x7 Sí, aquí lo han mandado sin caja ni nada directamente para probarlos Pero bueno, vienen bien protegidos, ya por fin conseguí sacar todo Y madre mía, qué buena pinta, bueno, ya sabéis que este ya lo he enseñado en el canal O sea, es el 4x4 Bucue A ver, un momento he tenido que parar el vídeo de la emoción, ¿no? Y no, a ver, en serio, me he levantado porque no estaba seguro Y efectivamente, este no es el Kiji que conocemos todos Este es otro Kiji que viene sin logo Y yo pienso que es una línea más económica que van a sacar He intentado buscar un poco y no he encontrado información sobre este cubo Si alguien lo sabe, por favor, que me lo aclaren en los comentarios Por lo demás, es un cubo que parece que... Es que me ha sorprendido, ¿no? Porque como que giraba bien, pero... Pero, digo, el otro lo recordaba mejor Que lo tengo aquí, vale, para que lo veáis Es un giro un poco más suave No sé, a mí me gusta un poco más este Pero es verdad que por un precio más económico No sé cuánto, porque no lo he visto en las tiendas Yo creo que este cubo es mejor Es que me he dado cuenta al ver el interior, ¿no? Digo, esto no es igual Y este relieve de aquí lo ha delatado también Porque en el Kiji Bucue no trae ese relieve, ¿lo veis? Aparte, el color de las pegatinas no es del todo igual El amarillo es un poco más intenso en el Kiji Bucue Pero por lo demás, es muy parecido O sea, es que pensaba, de hecho, que era un Bucue Ahí podéis ver el corte de esquinas que tiene Que es más limitado Veis que así, a priori, no tiene tanto corte de esquinas como el otro Habría que revisar las tensiones también y eso, ¿no? Pero veis, mejor corte de esquinas en el Bucue Aún así, yo creo que puede estar bastante bien Por otro lado, tenemos este Master Morphix con unos colores increíbles El tacto es así como... Es difícil de describir El aspecto es como mate Y el giro es una delicia O sea, ¡guau! Es súper suave O sea, si tienen que sacar cubos nuevos Y son así, bienvenidos sean, de verdad Porque qué maravilla Qué colores Y bueno, ya sabéis, esto es una modificación de un 3x3 Y se deforma bastante, ¿vale? Podemos hacer cosas muy chulas Yo tenía ya la versión de Senshou No sé dónde la tengo Ahora mismo no lo puedo comparar Pero un cubo muy interesante, ¿vale? Y tenemos aquí un 7x7 Que este ya sí que es el Kijiguhui El último 7x7 que han sacado Que promete bastante Y bueno, pues otro 7x7 más a la colección Al final tendré que ponerme en serio, ¿eh? Con los cubos grandes Una pegatina por aquí un poco mal No pasa nada Veis aquí los agujeros un poco más grandes Y bueno, seguro que tiene un corte de esquinas estupendo Vamos a ver Ahí tenéis un corte directo Un corte inverso A ver Por aquí Bueno Algo tiene, ¿no? ¿Qué opináis? Los expertos en 7x7 Podéis dejar vuestras impresiones en los comentarios Porque ya sabéis que Yo no soy experto, ¿eh? En cubos grandes Me gustan mucho Mirad un poco como gira La verdad es que se nota que es bueno, ¿eh? Muchísimas piezas Y esto va perfectamente No notas que sean capas internas Que sean capas externas Yo lo veo muy bien Las capas externas un poco más grandes Eso es bueno para la última etapa De 3x3 Vamos a ver un poco los colores Que son como en el 4x4 Wukwe Al final me voy a hacer experto, ¿eh? Hablando en chino Aquí lo veis que bien, ¿eh? Este contraste es fabuloso A mí me encanta Y sí, son los mismos colores que en el Wukwe Y bueno, tengo ganas de compararlo con el Juxin Para ver cómo se comportan Son diferentes, ¿eh? Este es como más suave Y este habrá que usarlo también un poco Y sin duda un cubo buenísimo Estoy seguro El Master Morphix Que me ha dejado enamorado, ¿vale? Y este 4x4 Que seguro que es bastante bueno Para el precio que tenga Porque aún no lo sé El precio que va a tener Pues nada, hasta aquí este unboxing Casi sorpresa, ¿vale? De Kigi Directamente desde Kigi Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Muy muy pronto tenéis ya las noticias cuberas Que van a ser impresionantes Así que muy pronto más En One Minute Hasta luego, cuberos 6 2 2 3 3 4 5